alumnos, etcétera, etcétera. Quiero aclarar una cosa, me han preguntado mucho porque me corté el bigote y me corté el pelo. La verdad es que debía mucha plata y ahora estoy postulando para Paco Sidil, así que para que no me pregunten más, ya. Bueno, voy a empezar cantando una canción, hacer un homenaje a un hombre que admiro mucho. Él fue padre, esposo, hijo, dramaturgo, actor, poeta, músico y fue un luchador social y político revolucionario y fue en todas esas cosas fue bueno y yo por eso lo admiro mucho y ayer se le hizo un homenaje donde no pude estar, pero sí pude estar en la actividad de ayer donde le hice mi homenaje y esa actividad se llamaba Mil guitarras para Víctor Jara. Mi homenaje se llamaba Una guitarra para Víctor Jara. Igual vale, ¿o no? El martillo de Víctor Jara. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país, Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, si tuviera una campana, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, Por todo el país, alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Ahora tengo un martillo, y tengo una campana, y tengo una canción que cantar por todo el país, Martillo de justicia, campana de libertad, y una canción de paz. Bueno, muchas gracias. Hola Willy. Bueno, creo que en estas cosas no solamente tenemos que estar así como tan graves, ¿no es cierto? Así que voy a cantar una canción, y voy a contar una historia, ¿ya? Aprovechando que ustedes están por un tema escolar, resulta que a mi hijo una vez le pidieron que cantara una canción en inglés y en castellano, Y me preguntó a mí, pues yo no cacho nada, y busqué una en internet, y se la enseñé. Y mi hijo, ¿an primero? Ya, pues fue contento, se sabía la canción con la letra en inglés y en castellano, Y resulta que llega en la tarde con la comunicación, lo habían suspendido. ¿Ya? Por ordinario. Y yo como no sé inglés, quiero ver si es que por aquí hay algún profe o alguien que cache algo, Y cuando me baje, se me acerca y me dice, oye, la cagaste, porque ni me explica, ¿ya? ¿Vale? Hay una parte donde pueden aplaudir, ¿ya? No les voy a decir qué parte, porque es súper obvia, dice, palmas, ¿ya? Yo quiero ser un viejo pop, vivir al ritmo de un buen rock, Pintarme un ojo a lo pan, aunque no sea pa' mejor, ¿Y qué otra cosa puedo hacer en este lindo tiempo high? Paran a quedar outside, donde las cosas tienen su ir. Tengo un montón de amigas in, que me preguntan, do you like, Cuando me ven un poco exprim, después de tanto tiempo fine, Para allá soy el number one, cuando les hago el 69, Cuando de pronto un sarturde y palmas, ando en la onda, underground. Yo quiero ser siempre un rap, por si me lleva una perca, Y contestarnos pasichón, para no quedar más poi, ni tu morro, O cuando sea un deslocado viejo pop, Vendrán mis nietos, beautiful, a susurrarme aquel good part. Muchas gracias. Hace un rato escuchaba hablar de la libertad, de que tenían, bueno, la Convención de los Derechos del Niño, dice que el niño tiene derecho a la educación, y también sabemos que... ¿Puedo cantar un poco más despacio, chiquillos, si querés? Ah, también sabemos las consecuencias psicológicas que trae a los niños, desvincularlo de sus amigos, de sus profesores, de su asiento, ¿no es cierto?, del trayecto. Pero aparte de eso, creemos que el sistema da mala educación, porque habemos personas que pensamos, por ejemplo, como José Martí, que la educación hace libre a la gente, y cuando la gente no conoce, es más fácil de ser engañada. Por eso quiero cantar esta canción que se llama Sevillan a la Libertad. Quisiera tener alas para volar, para volar, quisiera tener alas para volar, quisiera tener alas para volar, gozar por el espacio en libertad, gozar por el espacio en libertad, en libertad, como los pajarillos en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. quisiera ser espuma y hola en el mar, y hola en el mar, quisiera ser espuma y hola en el mar, quisiera ser espuma y hola en el mar, y hola en el mar, que llega hasta la orilla y vuelve atrás, Que llega hasta la orilla y vuelve atrás En libertad, como los pajarillos En libertad, que nadie me pregunte a dónde vas Un beso cada día al despertar Al despertar, un beso cada día al despertar Un beso cada día al despertar Al despertar, el labio que me deja en libertad El labio que me deja en libertad En libertad, como los pajarillos En libertad, que nadie me pregunte a dónde vas Gracias Bueno, y la injusticia no solamente la vivimos los seres humanos No sé si hay gente que es animalista ¿Sí? ¿Hay alguien que sea animalista? El Mauri, el Mauri se come los animales Él es animalista No, hablando en serio También los animales sufren, sufrimos Nosotros también somos animales Unos más que otros En la alcaldía tenemos de sobra Y bueno, a esta historia le pasó un perro que tenía yo Que tampoco tuvo derecho a la salud Y hubo que mandarlo a dormir Como decía el de Morandés, un compañero Hubo que ponerle la A, la inyección Y esta canción se la hice para reivindicar esa memoria Ese perro tan hermoso que se llama Atomi Era terrible entrenado Se llama, se llamaba Atomi el perro Se llama, se llamaba Atomi el perro Se enfermó, se enfermó por ser tatita Quedó ciego, quedó ciego, sordo y mudo Quedó ciego, quedó ciego, sordo y mudo Quisimos una vaca, pa' pagarle al mataperro Estamos terrible cagao, no alcanzó ni pa' ternero Quisimos una vaca, pa' pagarle al mataperro Al mataperro, ay sí Caramba, dame una mano No lo pudimos salvarlo Caracaramba, nuestro hermano Diosito, quédate con él Corre que te va a morder Bueno, muchas gracias Espero que les haya gustado El canto, el mensaje Creo que la idea de los cantores populares Estar en estos lugares En un bar uno también puede estar ganándose una entrada Pero creo que el canto pierde el valor Cuando no está en contacto con lo que uno está transmitiendo Que es el pueblo, ¿no es cierto? También decírselo al Germán A los chiquillos acá Que arman los escenarios Que llegan temprano Que se van tarde, que desarman ¿No es cierto? Porque muchas veces nosotros llegamos Tocamos y nos vamos pa' la casa A ver Marimar, ¿cierto? Y ellos son los que se tienen que quedar aquí desarmando Dándose la pega Así que felicitaciones pa' ellos también Les pido un aplauso